En paz descansen señores comunistas, miren, le vamos a hacer la cruz y la raya en la tumba del olvido, le llegó la hora de los mameyes, solía decir mi difunta abuelita Caridad, que a cada santo le llega su procesión y su día, y a cada cochino su 31 de diciembre, su fin de año, ya les llegó el 31 de diciembre, y el pueblo de Cuba mira, ñampiti, acabaron 62 años dando palo y garrote, acabaron, la gente se cansó, nació una generación, que no tiene nada que ver con ese cuento, oiga, y tú te imaginas, yo tengo un hijo, tengo muchos hijos, tengo un hijo, que ya él es un hombre, creció, y yo como todavía soy padre y los padres, para nosotros los padres, los hijos nunca crecen, ahí tenemos 70, 80 y 90 años, y el muchachote, que la gente le dice, tú sabes, el nombrote, ahí están, y nosotros seguimos creyendo que son aquellos bebitos chiquiticos de meses que nosotros acunábamos entre nuestros brazos, y yo me acuesto con él, ya es un hombrón, me acuesto con él en la cama y empiezo a contarle los cuentos aquellos infantiles, del lobo y de la caperucita, y le hablo como le habla un padre a un niño, con la vocecita esa de ñiñiñiñiñi, y él me mira y me dice, pero papá, ya yo soy un hombre, estoy casado, ya tú no me puedes hacer esos cuentos, papá, eso era cuando yo era un bebé, ya yo soy un hombre, mira, crecí, ya tengo hijos, eso es lo que ha pasado aquí, tú no puedes seguir haciéndole el cuento al pueblo de Cuba, de que el guardia rural y plan del machete, y el desalojo, y el batistato, y las uñas sacadas, y los testículos castrados, y los guajiros y los bollos quemados, eso fue en el año 59, estamos en el año 2021, tú no puedes seguir contándole a la gente el mismo cuento, como mismo un padre no le puede contar a un hijo adulto casado ya, el cuento del lobo y de la caperucita, y que santa vive en el polo norte, que tiene una fábrica de juguetes, y que los reyes magos, y que la hierba y el agua y el maíz para los camellos, porque ya el niño creció, y ya sabe que los reyes magos no existen, y que santa no tiene ninguna fábrica de juguetes, y que el lobo y la caperucita, son un cuento de los hermanos Grimm, una leyenda, una fábula para niños, un cuento, una historia, para que el niño se entretenga, pero ya el niño creció, entonces ya tú no le puedes decir al pueblo que el imperialismo es yankee, y que van a ser un rastro aéreo, y que van a matar a todo el mundo, y que las bombas, ya creció el niño intelectual e ideológico del pueblo de Cuba, ya creció el niño, ya ese cuento no se lo puedes hacer, entonces si no fuiste capaz de vislumbrar el futuro político de tu nación, y si no fuiste capaz de mirar más allá de tus narices un palmo, ahora tienes que sufrir las consecuencias de una rebelión nacional que nace en primera fila en la juventud cubana, que va a salir a reclamar su época y su tiempo, va a luchar por su verdad en las calles de su nación, y va a luchar por su cubanía, y va a luchar por su historia y por su patriotismo, porque esa generación de jóvenes que nació, todas tienen un martillo, un maceo en el alma y en el corazón, somos, no se da cuenta que somos mambices, el problema es que ustedes castraron el pensamiento del pueblo cubano, oye Díaz Canel, somos una generación de mambices, nosotros somos mambices, ustedes se acuerdan, Ramiro Valdés, Machado Ventura, Raúl Castro, se acuerdan porque ustedes se levantaron contra Batista, porque ustedes eran mambices, los cubanos tenemos un mambí en el alma, todos, aquí los únicos guapos que hay no son ustedes, los tiratiras, los pistolas, no, 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 nadie tiene miedo aquí, el problema es que no hay arma, no nos vamos a pagar con un tirapiedra contra un tanque, porque es un absurdo, es un ridículo, y por demás sin sentido, además no tenemos que tener ni tanques ni cañones, hemos aprendido que la lucha pacífica, con voluntad y con unión popular, es el arma más grande para enfrentar a cualquier tiranía, y a cualquier tirano, por déspota y miserable que sea, ustedes no son más malos que el imperio inglés, y Mahama Gandhi los echó sin tirar un tiro, y ustedes no tienen más poder que el imperio soviético, y se cayó en toda Europa sin tirar un tiro, y el muro ideológico de ustedes no es peor que el de Berlín, y se cayó de la noche a la mañana, y entonces no se van a caer ustedes, repitiendo la misma mentira, diciendo el mismo cuento, el mundo cambió, y con los cambios que trae el mundo, también cambia la mentalidad de la gente, perdón, ya el niño creció, ya tía Tata cuenta cuentos, no puede contar ningún cuento, nadie ya puede decir mentira, ya todo el mundo sabe que la tierra es redonda, y que no está sobre cuatro elefantes, una tortuga gigante según los antiguos hindú, no, ya todo el mundo sabe lo que hay en el triángulo de las Bermudas, es el reservorio de gas natural más grande del mundo, pero es esa burbuja donde se pierden los barcos y los aviones y pierden los sistemas de navegación, el rumbo y el control, ya nadie puede decir que es un monstruo mitológico, una hidra que se traga a los barcos, eso se acabó, eso era en el tiempo de Colón, entonces usted no le puede hacer esa historia al pueblo de Cuba ya, ya todo el mundo sabe quién es el bueno y el malo de la película, ya todo el mundo sabe quién es el héroe y cuál es el villano, todo el mundo sabe quién es el indio y quién es el cowboy de la película, y ustedes son los cowboy, ustedes son los villanos, y el pueblo de Cuba es el héroe, y la historia, les voy a contar algo que ustedes no saben, quién hizo la historia, Fidel o Batista, la hizo Fidel, ¿verdad? porque Fidel era el perseguido, y el perseguidor siempre tiene el desprecio y el rechazo de las mayorías, quién tú crees que va a ser la historia, la revolución digna dictatorial de Raúl y Canel o el pueblo de Cuba, la historia la van a escribir los jóvenes, como mismo ustedes la escribieron un día contra Batista, porque el perseguido siempre es el que es el héroe de la película y es el que escribe la historia, quién era el héroe, el Cherry o el Robin Hood, quién fue el héroe, el Cristo o el Imperio Romano, quién fueron, Herodes, Anásica y Faz o Pilato los héroes, no, el héroe fue Cristo, ¿te das cuenta? ¿Quién fue el héroe? ¿Los perseguidos por la Inquisición o la Iglesia? Los perseguidos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quiénes fueron los héroes? ¿Los españoles o los mambices? Los mambices, porque el brazo que se levanta contra la tiranía es más fuerte y es más noble que el brazo de la tiranía y de la opresión. Así que mira, compañeritos, como siempre les digo, ya se acabó el capítulo de vivir del cuento, ya no van a seguir viviendo del cuento. Nos vemos el 15 de noviembre. Adiós y bye.